buenas tardes mi gente mi nombre es el manuel ortiz y hoy estamos montados en un vehículo diferente no es el rojito que van a ver este vídeo de antemano pero van a ver aquí unas dos supermotos una 2022 y una 2018 2020 22 y 20 le voy a dejar un close-up para que vean que dura tenga esa magina Martegi se va a ir en la 2020 y yo me voy en la 2022 vamos a explorar algunos lugares aquí esto es Paso Bajito más adelante está la pista esto pese a Jarabacoa esto pese a Jarabacoa o Constanza esto es de Jarabacoa entonces vamos a explorar un lugar donde hay fresas algunos campitos le vamos a dar un chico a calibrar no Martegi va a calibrar pero le vamos a hacer un chico y eso para que para ver qué tal se siente y si en un futuro ustedes bueno primero yo pero después ustedes se animan a que yo me compre una super moto bueno vamos a ver la experiencia loco estos motores son bacanos porque son altísimos son baratos eso mi gente que ustedes opinan que ustedes opinan de ese motor de receta ahora vamos a ver los tomates de leo pero mira que ama pero nos vamos aquí dejamos los aparatos allí el día si esta bacano señores vamos no se para donde que vamos pero esta cerca vamos a ver un una agricultura de tomate por ahí esto es Paso Bajito aquí nos vamos en esta Susuco vamos a ver un chico ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow, bro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos atrás! Este es el más grande que va a estar preparado por todo esto. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué belleza! ¡Mira toda esta siembra ahí! ¡Eso! ¡Y Dios! ¡Qué reo! ¿Qué es eso? ¡Broccol! ¡Broccol! ¡No! ¡Broccol! ¡Ajá! ¡Aquí estaba allá! ¡Ya! ¡Está muy blanco! ¡Está muy blanco así! ¿Puedes ir hacia el ojo? ¡No la tengo! ¡No! ¡Sí! ¡Gracias! ¡No la tengo! ¡Qué belleza! ¡Mira toda esta siembra ahí! ¡Eso! ¡Y Dios! ¡Qué reo! ¿Qué es eso? Broccol No, 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 broccol No, 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 broccol Ahí estaba ya Fíjate, como se ve los motores Adiós, ese es Flow Los motores te dan esa versatilidad señores, que con los motores tú puedes acceder a lugares más fáciles son se te hace más fácil la vida tú puedes dar las vueltas heavy no sé, más ligero toda la vaina, aquí termina esto oh, pues tú sigues para acá abajo se caen, yo soy un pro en esta vaina la vaina Esa subida está heavy ahí Esa subida está heavy vamos a seguir vamos a seguir oye, déjame esto hacia adelante ya, lo pronto hoy señor se te hace más fácil la vaina heavy para acá wow wow señor, esto está a otro nivel se ve que belleza del motor el motor es bonito pero ir manejando se siente bien de verdad, muy cómodo ligero yo todavía tengo una incógnita con los motores de dos gomas y es el tema de que son más peligrosos que los 4 wheels tú vas a estar más prospenso son un motor de dos gomas acá este que es un 4 wheels o sea, son un tema que uno lo piensa a veces todo es peligroso como quiera tengo un vehículo donde la gente se mata pero que esto tiene más probabilidad de sobrevivir como le digo yo wow, pero que tomate que tan bonito esto ese va a ser más caro ese va a ser más caro porque se mueve oye, pues se ve muy frondoso es automático eso no me quiere decir que Dios lo bendiga porque los patos yo saben esto también y son orgánicos o sea, ustedes usan sus químicos obviamente si, claro no papi le echa veneno bueno mira que por los siete meses mira, mira eso mira que maceta no, es diferente ahí ahora cuando saca esa bichuela va a tomar esta maestría hablando que va que se va a los calles va a meter una DRZ supermoto 400cc si, pero este está nuevo supermoto de fábrica esto para darle para el swing de nuevo vamos a ver vamos a ver vamos a darle para arriba ahora wow, que bacanería esto es vida señores vengan para Jarabacoa a vivir todo dejen todo para allá vengan todo vamos a seguir ahora no se para donde que chulería vamos a darle para arriba ahora vamos a ver se subía hasta Heavy se subía hasta Heavy ahí se subía hasta Heavy se subía hasta Heavy pero en este motor es muy cómodo dale se subía hasta Heavy ahí se subía que dale Heavy se subía que dale Heavy ¡Suscríbete al canal! 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 sin explorar bien su tierra, su entorno. Yo nunca había entrado a un cultivo de fresa. Miren qué mamacita. Qué fresa. Vamos a comérnosla. Delicioso. Una pregunta. ¿Usted exporta? No. Mercado local. Qué bendición, señores. La tierra de Jarabacoa. Miren cómo se dan esas fresas aquí. No, ve, voy a arrancar. Yo estoy aquí comiendo fresas como esto es mío. Llevo unas arduras fresas, señores. Eso es increíble. Lástima que no me las puedo llevar. Él dijo, cómete lo que tú quieras aquí. Es una supermoto. Lo hacemos fácil. ¡Guau! Ahí viene un par de tres aquí atrás. ¡Ay, estufa! No me gusta correr. Yo, ención. Lo chico. Lo chico. ¡Vamos! ¡Esta es la final! ¡Upa! ¡Muy bacana a un lado, ¿no? ¡Muy bien! ¡Muy bacana a un lado, ¿no? ¡Muy bien! 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 ¡Vamos para arriba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es la misma nominación! ¡Wow, mi gente! ¡Qué experiencia, señores! ¡De verdad que sí! ¡Oyeme! ¡Esto se siente, mira! ¡Muy ligero! ¡O sea! ¡Tú puedes recorrer en esa super moto! ¡Oyeme! ¡400 kilómetros de distancia! ¡Y no te cansa! ¡O sea! ¡No te cansa comparado con el Fugui! ¡Es súper ligero! ¡Se desliza! ¡Suavecito! ¡Eh! ¡Me encanta la marcha! ¡Óyeme! ¡Usted siente alto! ¡Si tú eres un tipo alto! ¡Te recomiendo una super moto de esta! ¡Porque! ¡Te imaginas de un chiquito ahí! ¡Es muy alto ese motor! ¡En verdad! ¡Es muy alto! ¡Y nada! ¡Nadie sabe! ¡Si yo me animo en un futuro! ¡Después de esta vuelta! ¡A comprarme una super moto! ¿Qué ustedes piensan de eso? ¡Escríbamelo ahí debajo en los comentarios! Porque yo pienso que son más versátiles las super motos para descubrir lugares nuevos Por el siguiente motivo y es que no tienen tantas restricciones En una super moto un policía no te jode tanto realmente Llama menos la atención Tú pasas más por desapercibido Eso es desde mi punto de vista Además para transportarla es más fácil O sea un Fugui Tú no puedes correr tanto en una autopista en un Fugui Eso es imposible Se te hace difícil Pero Hay un tema que yo estoy analizando mucho Y es el tema de que Es más peligroso Obviamente Pero si tú manejas con precaución Con todas tus protecciones Yo creo que no hay ningún problema Hasta aquí el video de hoy Suscríbase aquí señores Leonor ¿Qué es lo que? Ya bloco esos motores están bacanos Miren señores Nosotros es otro flow Aplicándolo Ese es el propietario de esas máquinas Andale para allá Es la que tenemos ahora Ah ese es otro Oye Aquí te dile señores Esa es una rune Está dura Está dura la rune Bueno Mi gente lo dejo Se me cuida mucho Compartan esto con toda su gente Y comenten ahí abajo Comenten Si nos compramos una super moto Si o no Ustedes saben lo que saben Hablamos Si nos compramos una super moto Ya no ¡Suscríbete al canal!